La respuesta del gobierno mexicano ante la crisis que sufre el Ateneo español ha sido recibida con alegría en España. Sin embargo, intelectuales y estudiosos relacionados con el exilio republicano siguen echando en falta la respuesta del gobierno español. Nosotros colaboramos, el CEME, el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios, colaboramos y hacemos actividades culturales conjuntas. La UNED da un apoyo en infraestructura en que allí el Ateneo tiene su sede ahora mismo, pero hay que mantenerlo, hay que pagar al poco personal que tiene para atender a las personas que van allí. Hay una serie de gastos que son necesarios y hay que afrontar. Y entonces esos gastos que son los que pueden garantizar la supervivencia de la institución son los que tienen obligación, yo creo, tanto el gobierno, el gobierno español, por supuesto, y el gobierno mexicano también, porque yo creo que es una institución que ya no podemos decir que o es española o es mexicana, yo creo que es de los dos países. O sea, y entonces realmente tienen ahí que confluir los intereses de los dos países, tanto de España como de México. Los artículos de Krause, Villoro, del director del colegio y tal, han sido importantes, pero han sido más importantes en México que aquí, donde prácticamente, pues entre la crisis, no sé si se pueden emplear palabras mexicanas como el desmadre de las elecciones y tal, pues en este momento nadie sabe quién va a gobernar, cómo va a gobernar, cómo se va a componer el parlamento, qué mayorías, entonces nadie va a decir nada, porque el que te prometa algo, probablemente el lunes ya no trabaja, ya lo corrieron. Si bien en la administración socialista del presidente Zapatero, entre el 2008 y el 2012, el Ateneo recibió casi medio millón de euros para el acondicionamiento de su sede y la preservación de sus fondos, con el gobierno del Partido Popular actualmente, las ayudas se han visto reducidas enormemente. En 2014 asignaron a la institución 16.000 euros, y en 2015 tan solo 5.000. Yo por lo pronto creo que durante 4 o 5 meses este país va a ser ingobernable, que finalmente van a tener que convocar a nuevas elecciones, y quién sale ahí, pues ya veremos. Según quién salga, sería posible que se volviera a conseguir que las instituciones españolas hicieran algo por apoyar al Ateneo. Espero que el gobierno español acuda en ayuda como ha respondido el gobierno mexicano ya. Sigue pendiente uno de los principales retos del Ateneo español, la total digitalización de sus fondos. Para Canal 22, desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal.